desarrollado en los diferentes cortos presentados en el concurso ha sido el relacionado con la igualdad de género. Efectivamente, desde sus comienzos este festival se ha caracterizado por promover y destacar que la igualdad es un valor social. Para presentar el premio a la promoción a la igualdad y la no violencia nos acompaña la concejala de familia, igualdad, accesibilidad y dependencia del excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, María Teresa Díaz. Buenas noches, autoridades, distinguido público. Un año más tengo el placer desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia de hacer entrega del premio a la promoción a la igualdad y a la no violencia. Agradecer a la organización y en general y a la asociación 24 fotogramas por hacer que año tras año este evento nos emocione y se coloque en la agenda cultural de nuestra ciudad como una cita a la que no podemos faltar. Gracias por brindarnos esta oportunidad de utilizar un espacio como este para visibilizar la lacra social que es la violencia de género con una de las herramientas más potentes como es la audiovisual. Mirad, el año pasado, 2022, fueron 49 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas y dos menores. Este año son 12 las mujeres asesinadas y un menor. De ellas, el 75% no interpusieron denuncia. Desde el año 2003, 1.196 mujeres han sido asesinadas. Detrás de estos datos hay familias, familias destrozadas, por lo que hay que seguir trabajando día a día y luchando para erradicar esta lacra. Quiero aprovechar este evento, como he hecho en otras ocasiones, para agradecer el gran trabajo durante estos 12 años que llevo como concejala delegada del Área de Igualdad a todos los recursos locales que luchan contra la violencia de género. Y, muy especialmente, al equipo I, como yo los llamo, el equipo de Igualdad y contra la violencia de género del excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia. Gracias, gracias de corazón, que seis que estáis ahí atrás. Gracias de corazón por tan magnífica labor. Sois admirables. Este año, el corto que se ha seleccionado es un claro ejemplo que nos sirve para visibilizar las violencias cotidianas que sufren muchas mujeres, una violencia que es invisible y socialmente aceptada, micromachismo que normalizamos y hemos querido poner en primer plano para combatirlo. Este corto es el vehículo perfecto para acompañar nuestra reflexión y reconocer nuestra posición frente a estas situaciones que nos acompañan en nuestro día a día. Tenemos que comprometernos a hacer todo aquello que esté en nuestras manos para realizar el cambio social y cultural. Y, para finalizar, agradecer la participación de todos y cada uno de los cortos que se han presentado y felicitar al corto ganador, que es, si me queréis irse, de Sofía Muñoz. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, me he apuntado un poco porque si no se me va el hilo. Muchas gracias al jurado, de verdad, por este reconocimiento. Muchas gracias a la organización, a Natalia, nos habéis cuidado como nada y gracias a vosotras estamos aquí disfrutando de esta maravillosa velada. También gracias a todas las mujeres que hicieron posible este proyecto, a Zoe Galán, Carla Reyes, María Fernández, mis jefas de equipo y las que han hecho posible y han aumentado el valor del corto. También a SCAC Films, en especial a Jaume Acospinera, que hizo y acompañó todo el proceso de guión del proyecto y hizo de un pequeño germen un proyecto que ahora mismo está aquí en Plasencia, en corto. También este corto empezó porque, al final, sentía que faltaba visibilizar el trabajo de muchas mujeres en las comidas familiares y que parece que una comida familiar se sostiene sola y no. Hay todas unas mujeres detrás que están entregando su vida a los demás y lejos de victimizarlas, lejos de coger y pensar que son mujeres víctimas del sistema, también pueden empoderarse y pueden plantarse, sacarse el delantal y decir igual hoy cocineis vosotros. Estas mujeres que sostienen la vida también tienen derecho a parar, tienen derecho a tener vacaciones porque el amor que tienen para dar es inmenso y seguirá siéndolo, pero también depende de nosotras y nosotros que paren y descansen porque le necesitan. Quiero dar las gracias a toda mi familia que está aquí presente, en especial a mi madre, gracias mamá, papá, el gran apoyo que tengo de vosotros es inmenso y estoy muy agradecida. Gracias a mis primas que son el fruto de lo que soy yo ahora también. Gracias a Rocío Calvo, es una gran actriz, darle curro a esta mujer porque de verdad que es una cañera increíble, también una gran mujer. Y bueno, en especial a todas las Juanas, a todas estas mujeres que han hecho que hayamos podido disfrutar de todas estas comidas familiares para las que también tenemos que decirle que se sienten y que paren un rato. Gracias. Gracias.